Hola, soy Elaine y he venido para promocionar una increíble oportunidad para ti. Sí, porque BASK ha creado una fabulosa introducción a la animación de personajes como yo y todo esto para ti. Te invito a que nos llames o escribas y seas puntual a la matrícula que pronto comience esta nueva aventura.